Yevgeny Prigozhin reconoció en un comunicado que Ucrania es un «estado completamente nacionalista» y la principal tarea de Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente en los territorios ocupados. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner, Yevgeny Prigozhin, le pidió a Vladimir Putin declarar el fin de los ataques en territorio ucraniano y «atrincherarse firmemente» en las zonas ocupadas. Así lo dio a conocer mediante un comunicado publicado en su cuenta en Telegram, la opción ideal sería anunciar el fin del conflicto, informar a todos que Rusia ha logrado los resultados previstos y, en cierto sentido, realmente los hemos logrado, indicó Prigozhin en el texto recogido por The Kiev Independent, hemos puesto en tierra a una gran cantidad de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y podemos informarnos a nosotros mismos que «Nuestra tarea ha sido completada», dijo el jefe del grupo paramilitar ruso, «Rusia cortó el mar de Azov y una gran parte del Mar Negro, se apoderó de una gran parte del territorio ucraniano y creó un corredor terrestre hacia Crimea. Ahora solo queda una cosa, hacerse un hueco firme y arañar esos territorios que ya existen», agregó Prigozhin reconoció en su comunicado que Ucrania es un «estado completamente nacionalista» y la principal tarea. De Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente en los territorios ocupados, el grupo Wagner, controlado por Vladimir Putin, ha estado ayudando al ejército ruso a intentar capturar la ciudad de Bakhmat, en el este de Ucrania, durante los últimos nueve meses, mientras Moscú intenta consolidar su control sobre la totalidad del Oblast de Donetsk, según información del citado medio ucraniano, en medio de una nueva Muestra de las divisiones entre los altos mandos militares rusos, el grupo Wagner volvió a desmentir al ejército de Vladimir Putin que afirmó este jueves que tiene bloqueadas a las tropas ucranianas atrincheradas en Bakhmat, y aseguró que las fuerzas de Kiev continúan resistiendo en la ciudad epicentro desde hace meses de feroces combates.